Hola, soy la alpaca. Mi nombre común es alpaca y mi nombre científico es Vicugna Pacos. Soy un animal de mediano tamaño. Un adulto de mi especie mide entre 81 y 99 centímetros de altura y mi peso está entre 48 y 84 kilogramos. En comparación con los otros camélidos sudamericanos, solo supero a la vicuña. Tengo orejas grandes y puntiagudas. Mi cuerpo es delgado y sobresale mi largo cuello angosto. Mi lana crece hasta 50 centímetros y poseo variedad de coloraciones blancas, marrones y negras. Los machos y las hembras de mi especie son bastante parecidos. Yo no existo en estado salvaje. Estoy completamente domesticada y soy muy educada. En mi especie existen dos razas, la huacaya y la suri, y se diferencian por las características externas de su fibra. Mi clase es la mamalia, pues soy un mamífero. Mi orden, la artiodáctila. Mi familia, la camelidae, pues soy un camelido sudamericano. Mi especie, la vicuña pacos. Yo me alimento de plantas herbáceas, pues son buenas para mi digestión. Mi tamaño oscila entre los 81 y 99 centímetros. Mi tiempo de gestación es de 345 días, casi un año. Y mi tiempo de vida es de aproximadamente 20 años. Yo soy oriunda del centro y el sur de los Andes, desde Perú hasta Argentina. Y vivo a una altura de hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar. Aunque en épocas prehispánicas se han encontrado restos míos hasta en la costa. Desde 1980 he empezado a internacionalizarme, pues comenzó la exportación de alpacas a otros países. Y hoy en día me puedes encontrar en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, entre otros. No obstante, se estima que el 99% de la población mundial de alpacas se encuentra en Sudamérica. Como les comentaba, yo ya no existo en estado salvaje. Estoy completamente domesticada y muy educada. Me agrupo en rebaños y pastamos todo el año. Solo entramos al establo para que nos quiten nuestra fibra, ya que a diferencia de las llamas, a nosotras no nos crían para cargar peso, sino para producir esa hermosa fibra con la que se confeccionan hermosas prendas de vestir, que son muy cotizadas a nivel mundial. Cuando uno de nosotros es separado del rebaño, este se echa al suelo y es tan testarudo que no hay forma de hacerlo levantar. Tenemos nuestro carácter. Somos criaturas muy sociales. Somos curiosas y con el entrenamiento podemos convertirnos en grandes mascotas. Los machos de mi especie alcanzan la madurez sexual de uno a tres años de edad, mientras que las hembras de mi especie entre uno y dos años. Luego de dar a luz, las hembras se encuentran receptivas nuevamente aproximadamente a las dos semanas. Como les comentaba, el periodo de gestación de las hembras dura unos 345 días, luego del cual dan a luz solo a una cría, que pesa entre 6 o 7 kilogramos. Les cuento que yo solo escupo cuando estoy angustiada o me siento amenazada. A veces nos escupimos los unos a los otros cuando estamos compitiendo por comida o tratando de establecer el dominio. A los humanos solo los escupimos cuando nos maltratan. Otra cosa interesante es que nos podemos cruzar con las llamas y nuestros descendientes se llaman guarizos. Hacemos un sonido como... Sin embargo, también gritamos cuando hay peligro. Felizmente no estamos en peligro de extinción. Podemos repartir ternura por doquier. A pesar de que en algunos lugares como en el Perú se consume nuestra carne en platillos exclusivos, esta no es muy popular y se prefiere criarnos para obtener nuestra fibra. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Hugo Alemán Galeán, que me pide que lo salude. Un saludo para ti, Hugo, y un abrazo. También a Carla Celeste Barrientos, que me pide que la salude y que le encantó saber más del tema que vio. Me alegra mucho, Carla Celeste. Un abrazo para ti. Gracias por comentarnos. Además, a Giselle Cárdenas Cuellar, que también nos pide que la saludemos, que nos agradece por ayudarla en sus clases de biología. De nada, Giselle, es un placer ayudarte. Espero que sigas viniendo, te lo explico por más videos. También a LouBS, que nos da un hermoso comentario diciéndonos que le gustaría que lleguemos a la placa de oro o de diamante. Gracias, Lou, por tu lindo comentario. Nosotros también esperamos que esta comunidad crezca cada día más. Además, voy a saludar a Sonia Isabel Canto Meléndez, que dice que deberíamos tener más seguidores. Qué linda, Sonia. Gracias por tu comentario. Un saludo para ti y un abrazo grande. Además, a Dani García, que es un profesor que me escribe de Guatemala y que me dice que va a compartir el video con todos sus alumnos. Muchas gracias, Dani. Un saludo para ti, para tus alumnos y para todos nuestros amigos de Guatemala. Además, a Dasha N. Luna Zavala, que es una suscriptora muy activa en el canal. Gracias por comentar. Gracias por estar siempre atenta a nuestros videos. Y saludos para ti y para todos nuestros amigos de Perú. Y finalmente, a Aplerox, que me dice que lo salude. Un saludo para ti, Aplerox. Un abrazo y gracias por venir. Siempre te lo explico. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día. Y nos vemos prontito. Chao. Chao. Chao.